Miren, así mismo, como está todo el caos, así mismo quisiera ver yo, todo el que inventó toda esta falsedad, toda esta falsedad, así debería de estar, todo el que inventó este papelito, miren, esto que no sirva nada así, ahocados, yo lo hago acá a todos, sin excepción de ninguno, libertad lo que queremos, libertad para todos los jugadores, libertad para Tomás Noñez, libertad para todos los presos políticos, libertad, libertad, no más.